¡Hola, Nancy fans! ¡Bienvenidos al canal de Nancy! ¿Has visto? Nancy sale en la portada de la revista Haciendo Skate. ¡Qué chula! A ver, a ver... Se me está ocurriendo a lo que podemos jugar hoy. ¡Preparadas, listas, ya! ¡Nancy, a qué jugamos hoy! ¡Mira, Cayetana! Es mi amiga Alejandra. Sale en la revista de Nancy, porque es una campeona de skate. Pero, ¿sabes una cosa? Ha tenido un accidente haciendo piruetas en la pista. ¡Anda! ¡No lo sabía! ¿Me acompañas a visitarla? Pues sí, igual nos deja firmarle en la escayuela. Yo te digo. Y seguro que nos cuenta cómo fue lo del accidente. ¡Vamos a verla! ¡Seguro que le hace mucha ilusión! ¡Cuidado que te caes! ¡Ay! ¡Una caja! ¿La abrimos? ¡Vale! ¡Hola, Alejandra! ¿Cómo estás? ¡Vaya! Tienes cayulado el brazo. ¡Sí! ¡Qué mala suerte! O sea, tuve un accidente haciendo skate. O sea, justo el día que me hacían las fotos para, o sea, la revista de Nancy. Pero cuéntanos cómo fue, porque no me explico cómo puedes hacerte tanto daño con la buena skater que eres. ¡Ya! O sea, es que en realidad fue todo un accidente. O sea, claro, es que tía. O subió, había quedado con las reporteras de la revista de Nancy para hacer un reportaje. O sea, en la pista de patinaje. O sea, me encontré con mi amiga María. O sea, tía. Que estaba patinando en línea. O sea, todo iba fenomenal. Me puse mi sudadera nueva. Acababa de hacerme mechas rosas en el pelo para salir de lo más moderno en las fotos. Todo estaba preparado. Así que me puse en mis protecciones. O sea, en las rodillas, en los codos y mi casco nuevo. O sea, tía. ¡Qué fuerte! O sea, cogí mi patinete y me dispuse a hacer mi mejor salto para la revista. Las fotógrafas dispararon, o sea, sus fashes, tía. O sea, es un molomazo. Estaba concentrada a tope. Nada podía fallar, tía. O sea, cogí velocidad y de repente... De repente, un perrito se cruzó en mi camino. Tuve que esquivarlo a gran velocidad para no atropellarlo. Salí volando y caí al suelo. O sea, tía, ¿cómo puede pasar eso? Caí mal y me fracturé la muñeca. ¿Y el perrito? Al perrito no le pasó nada, o sea, afortunadamente. Pero yo voy a estar una buena temporada sin subirme al skate. ¿Cómo lo siento, Alejandra? Alejandra, ¿te puedo pedir una cosa? Sí. Dime. ¿Puedo firmarte en la escayola? ¡Claro que sí! O sea, tía, toma este boli. Es súper ultra tía especial. Para pintar en la escayola. ¡Ese purpurina, tía! ¡O sea, de purpurina! Y si quieres, puedes hacerme un dibujo. Pues yo te firmo y te hago un dibujo. Mira qué bien ha quedado. Sí, y además me hacéis un poco de compañía. Porque al estar malita, sin poder salir, me hacer skate me aburro muchísimo, tía. O sea, imagínate. ¡Pobrecita, Alejandra! Jugamos a que también te habías hecho daño en la pierna y yo te la vendaba. Recuerda que siempre hay que ir bien protegida sobre los patines y el skate. ¡Hay que ver! Mira que te lo he dicho muchas veces. ¡Ay, que me duele! ¡Que me duele mi muñeca! ¡Ay, me duele mucho! ¡Ya, Cayetana! ¡Si has pasado! ¡Parezco la mumia! ¡Es verdad! ¡Estás muy graciosa! Alejandra, ya que tú no vas a hacer skate, me lo puedes sacar un rato, ¿verdad? ¡Mira qué chulada! ¡Me voy robando! Y si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta y suscribiros al canal de Nancy. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Honestly! ¡Adiós!